Venga, f de x está súper divertido. Te dan f de 1 en e. Ojo cuidado. Te dicen que la estudien nada más de 1 hasta e. Ya ves tú, e es 2,71. Así que... Definida por f de x igual a x cuadrado menos 8 por logaritmo neperiano de x. Dice, haya los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto es una vergüenza. Esto sería 2x menos 8 partido x. Esto es una vergüenza, ¿eh? Yo a mí me ponen este ejercicio, me levanto y me voy. Aquí quedaría. 2x igual a 8 partido x. El año pasado, el verano pasado, me decía... Yo es que no hago los exámenes porque me parecen demasiado fáciles para mí. Entonces yo me levanto y me voy. Uno a uno, ¿qué me dijo eso? Que los exámenes le parecían demasiado fáciles, que él se levantaba y se iba. Bueno. Más 2 y menos 2. En el trozo en el que la estamos estudiando, que me dicen que está definida de 1 a e, con el 2 me vale. Entonces yo no la tengo que estudiar en todo. Me dicen que está definida entre 1 y e. Yo me olvido de lo demás. El 2. Pues para ver si es creciente o decreciente, me cojo el 1,5 y hago 2 por 1,5 menos 8 partido 1,5. Menos 2,33. Decreciente. Y aquí cojo el 2,5. 2 por 2,5. Menos 8 partido 2,5. 1,8. Creciente. Así que ahí tiene un mínimo como una caza. ¿Esto cuánto es? 0,75. Calcula los extremos absolutos y relativos de la función. Así es a donde se obtienen y valores que se alcanzan. Valores, los extremos relativos, absolutos y relativos de la función. Vamos a ver. Aquí tenéis que estudiar no solo el 2, sino también el 1 y la e. Porque está definida entre esos dos puntos. ¿Vale? Entonces yo haría f de 1. f de 1, ¿vale? 1 menos 8 por logaritmo neperiano de 1, 1. f de 2. f de 2 sería 4 menos 8 por logaritmo neperiano de 2, menos 1,54. Y de e sería e al cuadrado, menos 8 por logaritmo neperiano de e, que todo el mundo sabe que es 1. menos 8 por 1, menos 0,61. Esta función me hace una cosa así. Para 1 vale 1. Para 2 vale menos 1,54. Y para ahí vale menos 0,61. Entonces hay que decir que el 2 es un mínimo absoluto. Y el 1 es un máximo absoluto. Y punto pelota. Y eso es un punto. Y los valores que se alcanzan los he calculado ahí. Y lo he dibujado. Y ahora viene en la función. Para saberlo siempre me van a decir. Así es a donde se entienden y valores que se alcanzan. Los valores que se alcanzan hay que calcularla ahí. Yo sustituyo aquí en la derivada para saber si es negativo o positivo. Y luego para dibujarla un poquito, para hacerme una idea, sustituyo en la función. Un tatuaje con la derivada sirve para ver crecimiento y decrecimiento y para ver dónde se alcanzan es la función. Pero vendría mal. porque ¿Qué es la siguiente idea? Concavidad y convexidad. Concavidad y convexidad. ¿Eso vale punto y medio? Eso vale vale 0.75. ¿Y entrepiedad o A? No, te pidan pedido. Que hay crecimiento y decrecimiento. 0.75 máximo y mínimo. Un punto y concavidad y convexidad 0.75. Que da igual los puntos que valga cada uno porque si lo haces todo bien da igual. ¿Cuál sería la segunda derivada? 2 más 1 partido ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? 2 más 1 partido El 1 te lo ha inventado tú. Pues la derivada de 1 partido X vamos a hacerlo de la forma Q3 archicera de la división derivada de 1, 0 por X menos menos 1 y ahora igualo eso a 0 ¿Borro? Esto fuera Y queda Oso partido X cuadrado igual a menos 2 Menos 2 X cuadrado igual a 8 X cuadrado igual a menos 4 ¿What? No tiene solución Entonces siempre es concavo siempre es convesa Obviamente como esto está al cuadrado no habría que ver eso nada de esto y decir yo esto siempre es positivo siempre base concava como se observa en la gráfica ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.